Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos Hoy vamos a hacer algo distinto, unas manualidades Porque muchos de vosotros nos habéis mandado mails Y muchos mensajes privados de ¿Por qué no haces unas manualidades y cosas así? Pues hemos decidido empezar a hacer manualidades Algo así todo chulo Ahora como está de moda, por ejemplo, Juego de Tronos, Los Dragones y demás Hemos decidido hacer, pues, Huevo de Dragón Para que veáis, está súper curioso Y es algo muy fácil Lleva un poquito de tiempo Y es muy económico Os voy a decir los materiales que vamos a necesitar Vamos a necesitar un huevo de poriespan Estos los podéis encontrar en el Tevi o en los chinos Estas medidas más o menos Y dos cajas de chinchetas Pero de chinchetas, de estas, de las... De las de toda la vida A ver si enfoca De las de toda la vida Estas Y a ver si las queréis dobladas O las queréis en color plata Os digo, algo que es muy económico Y la verdad no hace falta mucho más Con esto, comenzamos Como habíamos dicho, vamos a necesitar el huevo de poriespan Un huevo de la altura de un huevo normal Hombre, si queréis más grande Pues le podéis coger más grande Y vamos a comenzar poniendo la primera chincheta Que va en todo el centro En la parte más ovalada, más de punta Viene aquí, en el centro Y vamos haciendo una especie de línea Sobremontando lo que es la chincheta principal Y montando la segunda chincheta Vamos a empezar así Tenéis que contar con que se montan A ver, así para que veáis Se monta esta que acabamos de poner Y la de arriba ¿Vale? Vamos siguiendo una pequeña línea Así Vale, ya tenemos así el rosetón Para que veáis Va montada una sobre otra Bueno, y seguimos Vamos a hacer otra línea Esta vez la segunda línea Vamos a utilizarla y montarla en Estas dos que hay aquí Entre una y otra Buscamos un pequeño hueco Y las montamos un poquito Tampoco hay que montarlas demasiado Porque si no, no vamos a quedar Sin chinchetas en nada Y la segunda línea Pues eso Vamos a empezar a montar Siempre un poquito Por encima de la de la izquierda Así Y la de arriba Si quedan puntos blancos No pasa absolutamente nada Eso sí Intentad que no queden demasiados Porque entonces se notaría A ver, así Vamos a ir viendo el paso a paso Va quedando Poco a poco Aquí veis que no me cae una entera Pero bueno Da exactamente lo mismo La montamos así Entre las dos Veis, para que veáis como queda Siguiente línea Por los Igual que la anterior Por el medio de los agujeros Si tiene que montar un poquito A las dos chinchetas estas Y como en los casos anteriores Buscamos que monte un poquito Hacia la izquierda Y a la de arriba Cuidado, no os piquéis Importante Bueno, yo voy a Acelerar este paso Lo voy a meter un poquito Más acelerado Para que no se os haga Muy pesado Porque si no Mientras sigo Os pongo un poquito De música Más acelerado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!